Hay desperdicios, no lo puedo saber Unas cosas mueren y otras vemos crecer Y aunque este ciclo no lo puedo oír Pasa cada día y se llama Podrir Pues vengan amigos y escuchen bien Vamos bailando ya Al descomponer Al descomponer Al descomponer Al descomponer Al descomponer A gozar Al despedazar Y al descomponer Al descomponer Al despedazar Y al descomponer Hay muchos tipos de bichos y gusanos Como las lombrices y escarabajos Son importantes para ti, para mí Hacen que la tierra se llame fértil Vengan amigos y escuchen bien Vamos bailando ya al descomponer A descomponer, a descomponer, a despedazar Y así la vida sigue adelante Starbucks suelta hojas y no duran bastante Usamos, se las comen, las digieren y regresan Haciendo nueva tierra pa' que nuevas plantas crezcan Pues vengan amigos y escuchen bien Vamos bailando ya al descomponer A descomponer, a descomponer, a descomponer A gozar, a despedazar A gozar, a despedazar A descomponer, a descomponer A despedazar, a descomponer A despedazar, a descomponer ¡Gracias!